¿Qué es la Comisión Policial de la Comisión Policial? Conducido por una persona de sexo masculino de nombre Segovia Aldo, de 32 años. Según manifestó él mismo, había dejado el vehículo sin freno en mano. Se dirigió al negocio a comprar una base de voces y cuando volvió, se encontró que la camioneta había girado en U. Y había atropellado y se invirtió al conductor del vehículo Volvo 370 color amarillo, que estaba descargando en la Shell. El ciudadano Mujer Juan Carlos, 39 años, quien al momento manifestó, tenía, se ha presentado dolores en ambas piernas y no podía moverse. Por lo cual rápidamente se solicitó la presencia del personal hospital de San Vic en el lugar, donde fue trasladado al nosocomio. Estamos aguardando hasta ahora el resultado del mismo. El conductor del camión estaba parado haciendo algún trabajo en el camión, ya que estaban descargando combustible. Y la camioneta sin control, no con el conductor a bordo, se lo llevó por delante. Llevó por delante, sí. El conductor del rodado mayor estaba de espalda y cuando se percató, tenía encima el rodado menor. La camioneta había quedado estacionada sobre la avenida Córdoba, en esta avenida que tiene una pequeña pendiente. Sí, sí. Y según el conductor, se había olvidado de colocar el freno en mano y cuando se percató, estaba encima el otro conductor. ¡Gracias!